¡Hola, cáncer! Hoy es sábado, 16 de marzo de 2019, y la energía cósmica que envuelve a tu signo en este fin de semana era lo que más te convenía en este periodo que estás viviendo. Y en unos días, cuando comiencen las próximas etapas, te encontrarás frente a un escenario sentimental totalmente nuevo para ti, pero excitante y misterioso, tal y como a ti te encanta. Actúa con mayor madurez en todo momento. Encuentras el amor inesperadamente. Nada de celos ni discusiones posesivas. Si obras con madurez emocional, podrás dejar en el olvido una pelea de poca importancia. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, relájate lo más posible en este día porque tu horizonte astral está cargado de actividades y situaciones nuevas las cuales podrían poner un grado mayor de tensión en tu vida. Toma las cosas tal y como son y no como quisieras que fueran. En el trabajo, no hagas nada de forma apresurada. Revisa tu trabajo antes de entregarlo y no des por concluida una tarea sin haberle echado una segunda ojeada. Te envuelven tendencias escapistas las cuales podrían conducirte a la irresponsabilidad, lo cual no tiene nada que ver con la calidad laboral de tu personalidad. En cuanto al dinero, a la economía, controla esa impaciencia que puedes sentir hoy porque cada día tiene su desarrollo natural. Si hoy no tienes el dinero que tanto necesitas, mañana seguro que aparece. Ten fe. Tú puedes aumentar tu economía si te lo propones, de veras, si activas tu propia personalidad para ganar más dinero. Y lo bueno es que lo lograrás, es que tienes cualidades para ello. En cuanto al amor, una recomendación para ti, cáncer. Sonríele con toda la frescura y espontaneidad que tengas en tu corazón a la vida y a la oportunidad que te está brindando de rehacer tu escenario amoroso. No sigas insistiendo en lo inconveniente y adáptate a las nuevas circunstancias presentes como corresponde a la intuitiva naturaleza de tu signo. Si estás soltero o soltera, podrás precipitarte al prometer lo que luego no puedas cumplir a esa persona que acabaste de conocer. Así que paciencia y conoceos mejor. A nivel energético, hoy tu día es muy intenso, con una energía maravillosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa intuición típicamente canceriana que te indica lo que mejor te conviene y que debes aprovechar. Pero por otra parte, también te indica lo que te daña y debes evitar. En negativo, lo que tienes que tener en cuenta es cuidado con atender a los rumores o chismes procedentes de personas poco inteligentes y enredadoras. Cuidado también con las discusiones con personas mal educadas y tremendamente groseras. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy te sientes bien. Sientes que puedes con todo, que tu creatividad es al máximo, que las cosas que estudias tienen un sentido para ti y por lo tanto sientes que todo fluye de forma armoniosa. Aprovecha por lo tanto. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes fortaleza, determinación, energía, armonía, ningún tipo de problema. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes felicidad, estabilidad, tranquilidad, todo lo que acaba en at, pero la verdad es que te sientes muy muy bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Piscis, hoy con Piscis tienes un día de múltiples colores. Podéis hacer un montón de cosas juntos, podéis ir a lugares fascinantes, podéis hacer de todo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, cáncer. Hasta mañana.